Continuaré con el trending topic de hoy y preguntaré por qué, pero desde una perspectiva existencialista. ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Son respuestas que son difíciles de contestar, sobre todo en una charla tan breve y que considero no son definitivas y que también, por supuesto, cabrían muchos problemas filosóficos que no abordaré aquí. ¿Por qué queremos lo que queremos? Para mí la respuesta es muy sencilla y queremos lo que queremos porque es lo que nos han inculcado y lo que nos han inculcado es ser aprobados socialmente. Crecemos, como ya muy bien lo dijo Adolfo, y tal vez cuando vamos al kinder lo que queremos hacer es compartir la merienda porque nos dicen que es bueno, cuando vamos a la escuela queremos sacar buenas notas, en el colegio queremos además de buenas notas ser populares y llegamos a la universidad tomando nuestras decisiones con base en ese montón de insumos que se resumen en aceptación social. Y entonces nunca aprendemos a cuestionarnos. A pesar de que estos parámetros sociales sean aprobados y nosotros nunca los cuestionemos y los aceptemos y los promulguemos, eso no significa que estos parámetros sociales sean adecuados o estén bien. Después me pongo a pensar, bueno, ¿y por qué hacemos lo que hacemos? Pues lo hacemos por aprobación social, lo hacemos nada más por aprobación social. Como decía Nietzsche, lo que nosotros hacemos cuando vamos a interactuar en una plaza, decía él que era el lugar donde interactuaban las personas en sociedad en los tiempos que él escribía, decía que él veía que las personas bajaban de sus casas a la plaza y se ponían una máscara, se ponían una máscara porque no podían ser realmente ellos a la hora de interactuar socialmente. Y yo creo que esta máscara a veces a nosotros se nos encarna y nosotros en el lugar de refugiarnos en soledad y saber quiénes somos, se nos encarna esta máscara y aprendemos a ser unos actores de por vida sin cuestionarnos nunca que es lo que nosotros queremos. Y bueno, la última pregunta que les hice es ¿por qué pensamos lo que pensamos? Y creo yo que aquí nunca nos detenemos y creo yo que nosotros no pensamos, nosotros nada más actuamos. Actuamos como autómatas y replicamos todos esos comportamientos aprendidos que son socialmente aprobados. Entonces, inclusive si nosotros pensamos más profundamente, vemos que uno de nuestros principales motivadores, que es la moral, es nada más una adaptación a los sistemas de una época o a los paradigmas de una época. Por ejemplo, y ustedes lo verán más adelante en esta charla, hace 50 años era totalmente inmoral pagarle a una mujer y a un hombre igual por trabajo igual. Hoy consideraríamos totalmente lo contrario, es inmoral no hacerlo. Y entonces, podemos ver que Oscar Wilde tenía razón al decir esto. Entonces, ¿cómo deseamos estos paradigmas? Para mí el paradigma es que nosotros queremos, hacemos lo que socialmente se nos ha inculcado y nunca pensamos al respecto, nos definimos por el ojo externo y no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo rompemos ese paradigma? Pues bueno, conociéndonos a nosotros mismos precisamente. En una sociedad como la del siglo XXI, a mí me parece sumamente difícil realizar esta tarea para romper el paradigma, porque estamos llenos de materiales, de cosas materiales, estamos llenos de noticias, de redes sociales y todos estos espacios nunca dan pie para meditar, sino que el mismo trajín de la sociedad, del trabajo, de las presas, hace que nosotros no tengamos ese espacio de soledad para conocernos a nosotros mismos. Y como dice Octavio Paz, esta sociedad lo que nos ha dado es más cosas, pero no nos ha ayudado a cultivar el ser. Y para mí, para romper este paradigma que les dije, de nada más ser unos autómatas, necesitamos conocernos, necesitamos, como decía Tales de Mileto y como decía Sócrates hace dos mil quinientos años en Grecia, emprender el viaje y conocernos a nosotros mismos. Es un viaje muy difícil. Por supuesto que esto es contradecir todo lo que la sociedad nos ha enseñado y eso es una tarea difícil porque implica que tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que empezar a cuestionar todos los patrones de comportamiento que hemos aprendido y como dice Albert Camus, eso es empezar a estar minado, es empezar a estar incómodo, es empezar a sentir dolor y la sociedad no tiene nada que ver con estos comienzos. Finalizo con una de las más famosas historias de la filosofía que es de Platón, que es el mito de la caverna, en donde él dice que los habitantes de esta caverna pensaban que las figuras que vivían a raíz del fuego, o sea las sombras, eran personas o representaban a personas reales porque ellos nunca habían salido de la caverna y no conocían el mundo exterior. Para mí nuestra sociedad nos ha metido en una caverna y todo ese brillo social de la publicidad, de la academia, de los garardones sociales ha hecho que nosotros nos fijemos en estas sombras y creo yo que la única manera de salir de esa caverna es a través del pensamiento y del autoconocimiento, como ya les dije que decía tales de Mileto y Sócrates. Entonces finalizo esta charla con una pregunta, ¿quieren ustedes seguir en la caverna o quieren empezar a pensar para ver si podemos salir de ella? Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos